Curioso como la diferencia de nivel de player Hace que algunos matchup pongan favorable o desfavorable Sin serlo A ver Si, el matchup era desfavorable Totalmente para Kuzembo, más que nada porque Matará su estado P Y ya has visto que me ha conseguido matar dos veces Muy fácil, simplemente que yo he jugado muy bien Muy seguro, entre comillas Y arriesgándolo cuando tenía que arriesgar También te digo Si no me hubiese tocado contra un físico A básicos Hubiese ganado más fácil Pero A lo mejor si hubiese sido un lancer o alguna mierda así No gano Más que nada porque Para empezar creo que no le bajo con el del caballo Ni con el técnico en la ulti Y además un personaje de habilidades Entre comillas desde lejos Porque no es desde lejos Pero pokea mucho y tal Y es muy escurridizo Yo creo que no le gano nunca Pero un personaje que es melee con básicos Y bueno a ver Es que Amaterasu tiene muchísima presión igualmente Pero Ahí yo creo que sí que podía haber ganado el match Era desfavorable pero sabía que lo podía ganar Así que no tengo ningún problema Hablando de Lancelot Me toca jugar un Lancelot A ver qué tal Sacronos Open y demás Pero bueno Con Nuno A ver qué tal Huele mal pero bueno Lo intentaré Con una cerca de ganas A Kuzembo Hombre Supongo que sí Si te esperas a tirarle el 1 Cuando el tío no tiene el 2 y tal Supongo que sí Pero vamos Bueno a ver qué tal Voy a ir con No voy a ir Frogman ¿no? Sí voy a ir Frogman No sé si me convence el todo el Frogman la verdad Pero bueno ¿Por qué coño no me he pillado la multi? Fabricio Romano dice que Vinicius no va a ir a la gala Porque en Madrid sabe que no ganará el Balón de Oro Al Fabricio Romano le han dicho tantas veces Que ha spoileado el resultado del Balón de Oro Que el cabrón va a decir que Vinicius no lo ha ganado Simplemente para calar en la boca a los pesados esos Que en parte tienen razón Porque vaya pesado el puto Fabricio Romano a veces Pero picha Toda la vida ha existido el periodismo de fichaje Y no sé que no sé cuánto Simplemente les da rabia porque claro Todo el mundo vende humo Todo el mundo vende ilusiones Y cuando Fabricio Romano le dice Here we go Es prácticamente al 100% ¿no? No sé si alguna vez habrá equivocado pero Yo creo que eso es lo que da rabia ¿sabes? En fin a ver si puedo ganar este game Partida complicada Siempre es complicado jugar contra un Cornunos Y más con un pick entre comillas melee Así que a ver que tal Vamos a hacer esto Y no me quiero ir pero Still low de maná y demás Así que Espero que no me tire los Riffix Muy bien La clásica No le va a dar tiempo ni de coña a hacerse el red Me voy a ultiar en la boca Bueno a ver Si, si que le va a dar tiempo Ser uno tiene mucho daño creo Pero a ver si lo puedo catar No, tampoco Joder que puto asco cabrón Bueno En fin Voy a hacerme el Jotuns ahora en vez del Breathplate Yo Mouser Muchas gracias mi loco por esos dos meses El compa sabe que no reduce escudos Da igual El horrific es el Es el go-to De cualquier virgen En duel Es lo que hay Se hace todo el mundo Todo el mundo que no tenga amigos Claro Voy a ver si le puedo hacer alguna play Con la ulti Y luego saltándole la La suya Pero bueno Parece que el tío no No le apetece Voy a hacerme el Jotun al 1 Voy a hacerme aquí el Kalis Y luego me haré el Breathplate Luego me haré un Serrated Me quiero hacer un Idras Pero seguramente necesito el Brawlers Creo que el Frostbomb ha sido un error Bueno no estoy seguro Pues si bastante tanky pero Ojo aquí lo puedo matar a lo mejor Bueno el tío ha tardado 7 millones de años bisiestos En tirar la ulti Seguro que el tío sabía Que yo quería hacer esa play Porque es muy listo Y se lo veía venir Pero bueno Si Considero que ha sido un error El Frostbomb No Garrafal Porque El Frostbomb está muy roto Pero Ahí con el Jotun Lo hubiera matado 100% Pero bueno El Smite 2 El Smite 2 No lo voy a tocar No lo voy a tocar mucho Ya lo tocaré En el Subatón Pero de momento Me dedico a jugar mis duels Tranquilito Creo que lo puedo matar A ver si la Shard me hace Vaya por Dios No tenía que darle pegado al básico Bueno Es lo que hay Tenía que haberlo matado La verdad Era free kill Entre comillas Lo que pasa es que me ha bajado Del caballo muy rápido Y quería tirarle alguna habilidad Aunque sea Pero bueno Ahora si que vamos a Va a quedar rápido Si el tío se me tira Lo puedo matar 100% No Bueno Ahora si que vamos a llegar 100% al red No se si esto Me da más movement speed No verdad Ah si si Vale 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 muy buena play ahí He esperado que estuviera Fuera de rango Más o menos Porque si no No me da tiempo A blinkear Y me he puesto ahí a melee Después de hacerle el daño Con el 1 Y casi se me complica Con el cripple Por eso digo que este matchup No me apetece mucho jugarlo Como tal Pero bueno Al menos Se me da bastante bien Lanzelo Y también le puedo esquivar Relativamente fácil Su ulti Con Con mi salto Con mi ulti Y demás Y además creo que Los rifi Que es una compra de mierda A no ser que la tire En el momento preciso Cosa que no va a hacer Porque nadie sabe usar Los rifi Así que bueno Bien Pero sigamos A pillarnos el breastplate ahora Y luego me haré El serrated Y luego me haré El brawlers Quiero confiar también En poder cortarle El Poder cortarle El dash Con el 2 Pero bueno Está más complicado El primer es el Barça Suficientemente fuerte Para llevarse a Liga y Champions Hombre Ahora mismo veo al Barça Candidato a todo Pero es que cuando no es el Barça Candidato a todo Otra cosa es que sea El favorito máximo Hombre A la Liga De momento hemos empezado muy bien Y ojalá sigamos así La Champions No hemos empezado tan bien Porque hemos palmado Contra el Mónaco Pero luego contra El Bayern Hemos jugado muy bien Y además La Champions Siempre es complicada Pero bueno Ojalá que sí Tío Ojalá que sí Diez años después Sería bastante bonito Voy a matar a este tío aquí Vale bien Le esquivo la ulti bien Y a ver Teniendo en cuenta Que el tío ha visto Que le esquiva la ulti Voy a intuir Que el tío Va a esperar A la siguiente ulti Para tirarla Un poquillo más tarde Tal y como ha hecho En la primera Me esperaba Que lo hiciese aquí también Lo que pasa Que cuando hizo Que el tío La ha tirado instantáneo Pues digo Bueno O sea Salto y ya está Pero bueno Verás tú Que el pedazo de mongolo Ultea más La siguiente también Me lo estoy viendo venir Voy a pelear esto Y seguramente Lo pueda matar Me cago en los muertos Le había tirado ya el uno Tío No sé de qué te está riendo Pero Pero bueno Ya me reiré yo Cuando te gane Lo que te Ha tirado Riffy No me he fijado Si lo ha tirado La verdad No me he fijado Si lo ha tirado Voy a pillarme la poti ahora Para pelearle El siguiente red No me la voy a tirar todavía Me la quiero tirar Justo en el momento Que le vaya a hacer el daño Y demás Pero bueno Ahora me ha dado Me ha entrado más ganas De ganar Por lo que sea Espero que el tío Se pille una poti Porque me parecería un error A no ser que venga Con Con un ítem de daño Pero bueno Si viene con un ítem de daño Lo fusilo Esto me da para hacerme el tirón Y no sé hasta qué punto Me puedo hacer el fire instant Supongo que más o menos Sí que me lo puedo hacer rápido No tengo líderes Es lo que me da ese early Potentorro Early fire Pero bueno Creo que me da igual No me voy a defenderlo Supongo que Sabía que lo iba a perder De hecho Si el tío venía Tiene bastantes posibilidades De De morir Así que Ah casi tío Qué pena Vale perfecto Buena kill Como se usa los riffing No se usa los riffing ya No lo uses Voy a ver si puedo pokear El titán a mitad de vida Buen poke No está mal Quería pokearle un poquillo más Pero bueno Como no tengo el serrate Me como un moco A ver si puedo timear esto Y Quiero quedarme A matarlo La verdad Porque ahora no tiene los riffing No tiene el thorns Me ha visto Sí Tengo ulti en 10 Más o menos Puedo preparar el Puedo preparar la play Más o menos Ay no me jodas Que me sigue pegando Tío Pensaba que me había salido Justo ahí Tío En fin Mala play Coño Pensaba que me había salido ahí Tío No se puede coño Es que justo le he mirado a él Pero pensaba que me había salido Igualmente Y cuando lo he visto aquí Digo bueno Supongo que me dará tiempo Más o menos A finishar En fin Despiste Vamos a dejarlo en despiste A ver si ahora con el Con el siguiente red Y entre que He tirado más o menos rápido He tirado el El Fénix Y el Y el titán Lo he pokeado bien Puedo finishear ¿Por qué cojones Me he pillado el blue Tío En fin Voy a intentar finishear Ya Le estoy haciendo muy bien Esto Y no sé si finishar Los minions Una pena No haberme podido reír Del careto De este pedazo De imbécil Que ha perdido Con un cernunos Pero bueno Me sirve La satisfacción De haber ganado Muy bien jugado La verdad Quitando ese despiste Del final Aquí más o menos Tenía calculado Que iba a ganar Sí o sí Pero bueno Quería haberme pillado El red En fin GG Buen game Buen game Buen game